bueno en esta edición de out tenemos la suerte de tener otra persona que la única el único problema que tengo es que esta gente que hace tantas cosas no sé nunca cómo presentarles entonces Belén Rodríguez Soñate es multifunción porque haces mogollón es que haces mogollón de cosas como te gusta a ti que te presenten o sea qué es lo que más te gustaría que dijeran de ti o bueno quizás en lo que más años llevo metida es en la nutrición deportiva nutricionista deportiva y corredora de montaña eso porque no es que sólo corra sino que haces muchísimas más cosas que ahora nos vas a contar no entonces o sea la cosa tiene tiene profundidad vamos esa presentación me gusta Carlos perfecto bueno pues cuéntanos entonces cómo cómo empieza tú dónde naces voy a para empezar ubicarme bueno soy almanseña almanza que es un pueblo de Albacete de Albacete sí y bueno allí hice pues hasta el instituto y después decido estudiar no sé estaba entre fisioterapia y nutrición al final no me daba la nota para fisio me tenía que ir a la privada bueno y al final descubrí que nutrición existía como carrera era algo que me llamaba la atención pero no sabía que estaba como carrera universitaria y al final decidí matricularme en nutrición estudié nutrición en Murcia o así un resumen rápido y después al terminar la carrera de nutrición me hacía ilusión venir a la capital venir a Madrid para hacer una licenciatura y yo de siempre no sé por qué quería ser doctorada o sea yo me quería doctorar y yo tenía muy claro que me quería doctorar en un principio era para irme a Estados Unidos a investigar allí pero era un poco la motivación que me movía yo tengo que llegar a hacer una tesis doctoral entonces vine a Madrid fue el objetivo terminar la licenciatura de ciencia y tecnología de los alimentos y ya involucrarme en el mundo un poco de la investigación compaginando la nutrición deportiva que me gustaba mucho porque siempre he sido muy deportista con la investigación en el hospital universitario La Paz y de ahí a pues desarrollar mi tesis doctoral y hasta el día de hoy que me he dedicado sí que ha habido una parte muy importante de clínica sobre todo cuando estuve pues durante seis años investigando en el hospital universitario La Paz pero siempre con un foco muy potente también en la nutrición deportiva a la vez estaba en el consejo superior de deportes bueno he hecho muy bien de cosas y hay pues en esos años hasta el día de hoy que ya llevo pues que son muchos más de 20 en dedicada a la nutrición deportiva dedicada a la nutrición porque realmente el hecho cuando tú estudias la carrera la nutrición no necesariamente es nutrición deportiva la nutrición es nutrición o sea ciencia como como lo has llamado tú ciencia de los alimentos ciencia y tecnología de los alimentos ciencia y tecnología fíjate ese título no lo había oído nunca pero me parece muy acertado porque realmente estás estudiando eso sí claro esa era la segunda parte eso fue la licenciatura o sea existe una diplomatura de nutrición que se llama nutrición humana y dietética o sea solo nutrición y luego está la licenciatura que es ciencia y tecnología de los alimentos que van más a la parte de bueno sí a la tecnología alimentaria a la ingeniería alimentaria a toda esa parte entonces bueno pero y luego dentro de lo que es la nutrición hay una especialidad deportiva sí depende de la universidad sí depende de la universidad donde yo estudié en murcia en la privada sí que existía la especialidad de nutrición deportiva yo la hice y y bueno pues luego al final te vas juntando yo me fui pegando a donde aquellos en aquel entonces pues a lo mejor en médicos fisiólogos deportivos que me podían aportar más en el mundo de la nutrición me vine a madrid entre en el consejo superior de deportes pues para aprender estuve con josé lópez chicharro que es un gran fisiólogo también de la mano con él he trabajado mucho de hecho bueno estuvo en el tribunal de mi tesis doctoral al final la parte de mentor ha sido amigo y y para mí bueno pues una persona en la que he confiado mucho a nivel a nivel académico entonces me intenta juntar de los mejores para terminar formándome más en la nutrición deportiva porque hoy en día es cierto que los nutricionistas tienen mucha suerte porque al final cuentan con gente ya como yo que llevamos 20 años en el mundo de la nutrición cuando yo empecé no había ningún nutricionista o sea que en la privada llevaba la carrera dos años entonces al final aprendes de médicos de gente que realmente no sabe de nutrición te están enseñando fisiología humana te están enseñando anatomía pero no te están enseñando la práctica real de la nutrición hoy en día sí que ya hay muchos docentes ya que son nutricionistas que han trabajado en clínicas solo dedicadas a la nutrición y hay mucho se sabe mucho más que antes eso es una cosa normal o sea que realmente la nutrición es una especialidad tan especializada que muchos médicos desconocen porque no han estudiado esa parte y entonces realmente un simple análisis por decir una cosa tan banal que te la vea un médico normal o que te la vea un nutricionista es que te cambia la lectura completamente sí sobre todo ya si por ejemplo lo que no es una anemia para un médico yo cojo una analítica de un deportista y para mí es anemia no a lo mejor bajo los estándares de una anemia pero sí que una ferritina ya baja pues a un médico puede no alarmarle aunque sepa que la persona es deportista y a mí sí que me alarma y en la carrera de medicina de hecho yo aquí en la Universidad Francisco de Victoria estuve dando clase un tiempo en una asignatura que era nutrición deportiva y era una optativa de tercero o cuarto pero una optativa o sea no dan más de nutrición o sea al final sabes de fisiología de anatomía o sea de otras cosas pero no 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 das nutrición propiamente dicha ni dietética y de cara de cara al deportista o sea es que es fundamental tener porque lo hablábamos en en otros podcast que hemos hablado con entrenadores que realmente antes la manera de entrenar era completamente a pecho descubierto en cambio ahora sí era más complicado porque realmente no había esos profesionales preparados que nos podéis ayudar ahora a los que entrenamos claro al final bueno pues sí que en los últimos 10 años o los 20 años en los que yo llevo dedicada a nutrición sí que se ha visto una evolución bueno muy constante y muy llamativa tanto en el ámbito de las ciencias del deporte como en el ámbito de las ciencias de la nutrición antes cuando hice la tesis doctoral pues si tenía que buscar algún artículo científico cuando yo empecé corriendo en montaña o sea yo buscaba cualquier dato científico sobre carreras de montaña y no lo había no había investigaciones en carreras por montaña ahora ya te metes en bases de datos bibliográficas científicas y ya ves que hay estudios de investigación sobre eso entonces claro a nivel de entrenamiento el que la ciencia haya evolucionado pues permite también que los deportistas tengan el rendimiento que tienen ahora y que no tenían antes antes bueno pues el rendimiento de las carreras de montaña era menor porque no existía esa ciencia a la hora del entrenamiento ahora hay muchas mediciones la tecnología también avanza y por supuesto pues el entrenar mejor nos ayuda a poder llevar vamos a decir el cuerpo más al límite porque al final estás entrenando conciencia igual que pues comes conciencia y al final pues todo eso te permite mejorar o si o iba a decir si engrandecer tus cualidades fisiológicas porque al final lo estás haciendo con una metodología entonces el desarrollo de tu mente lo llevas a través del mundo de la nutrición a tope muy en profundidad pero luego o sea tú tienes también el otro lado del río ¿no? porque también corres sí y corres mucho sí hay veces que más y hay veces que menos lo curioso es que empecé a correr pero ¿cuándo empiezas a correr? claro a ver yo deporte he hecho siempre pero he hecho danza he hecho bailarina de flamenco aunque parezca que no ¿bailarina de flamenco? sí aparte bailaba muy bien sí sí estuve en el conservatorio de danza o sea que me examinaba y todas esas cosas y tocaba el piano pero bueno que me dedicaba a la danza es cierto entonces ya cuando me vine a Madrid seguí algo con el flamenco pero ya no tanto a nivel profesional y ya bueno ya estudiando en Murcia me había metido al gimnasio y el gimnasio me encantaba me encantaban las pesas en entrenamiento de fuerza pero no corría ya me vine a Madrid seguí con la danza seguí con el gimnasio pero al final es cuando empiezo a pasar consulta con José López Chicharro y yo además estaba haciendo prácticas en el Consejo Superior de Deportes entonces te empiezas a relacionar con deportistas que compiten y a ti te vienen y te dicen voy a competir y voy a competir voy a hacer un triatlón o voy a hacer una carrera y dices ostras vale yo me sé la parte científica de la nutrición pero no me sé la práctica o sea si a mí no me vale que me digan no es que tú necesitas 30 gramos o 60 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso te tienes que hidratar con esto no yo tengo que salir a la calle y hacer lo que están haciendo estos deportistas ya se empezó ah pues venga voy a empezar por una carrera de 10 ah bueno pues voy a hacer un triatlón y como me dedicaba más a deportes de resistencia pues fue como me fui metiendo a la montaña salía porque siempre me ha gustado la montaña pero salía a andar a caminar a caminar algún día te ibas a escalar y ya bueno pues poco a poco te metes en que como estás corriendo en asfalto pues si te agarras de 10 de 20 ya me enganché con las maratones pues ya dices oye pues si salgo a la montaña porque no con unos amigos que tenía que les gustaba la montaña oye y si corremos y empezamos a correr por la montaña y el mayor reto fue a la vez que la tesis doctoral bueno al final siempre yo me siempre ha sido el deporte una he sido muy empollona por nunca suspendido nunca he visto un y claro pero para mí era tan importante esa parte como salir también me pega mis juergas muchas juergas eran las dos partes muy importantes y el deporte también o sea tenía que así que siempre he estado estresada porque claro quería hacer todo eso no ha cambiado pero la parte deportiva ha sido fundamental entonces cuando empecé con la tesis estaba con la tesis para mí fue porque bueno pues al final quieres hacer la mejor tesis del mundo y pues necesitaba un reto que fuera tan gordo como la tesis a nivel deportivo entonces decidí apuntarme a la transalpine yo no había corrido ninguna carrera por montaña una carrera en australia pero que me fui de un mes de mochilera y corría ahí una carrera pero la transalpine es en parejas sí sí entonces bueno iba a ir con un amigo luego al final terminé este chico no vino y me tuve que buscar una compañera pero el objetivo era correr la transalpine y ahí fue José López Chicharro me ayudó con la preparación y le dije José tengo un reto digo yo tengo que de aquí a final de año me tengo que preparar una transalpine que son 200, 300 kilómetros, 250 o 300 o algo así sí, 200 y pico porque son como a 30 kilómetros por día algún día una maratón un día un kilómetro vertical pues una carrera muy chula y el reto fue el año de la tesis doctoral pues a la vez preparar la transalpine porque al final era como vale yo tengo una algo muy importante que sacar a nivel académico pero es que tengo algo súper importante que sacar a nivel deportivo es que me he preparado una carrera y no corro montaña entonces bueno fueron las 12 yo corrí el TPS 60 digamos que de 0 a 100 en 5 segundos porque o sea pero bueno venía de correr en asfalto sí, tú habías corrido en asfalto pero en montaña la primera carrera que hiciste fue la transalpine bueno una en Australia pero bueno en la selva australiana que corrí media maratón por esa fue la primera carrera y luego el transalpine preparar un año la transalpine pero a mí si un fisiólogo de tal nombre me dice que lo puedo preparar yo me puse en sus manos le dije José tú crees que me puedes preparar lo cogí con tiempo pues a lo mejor faltaban 9 meses o 10 meses digo para la transalpine y me dijo sí venga vamos a por ello para mí también es un reto ya y lo preparé y muy bien ¿y cómo quedaste? en la transalpine creo que quedamos las séptimas o las octavas no quedamos mal bien tampoco ese año corrí el TPS 60 eso sí corrí en Madrid yo creo que fue el año que me estrené en el TPS 60 yo me he puesto esta camiseta en tu honor muy bien y de mi club porque claro claro de Peñalara porque tú has metido ahí la mano pero bien 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 en las carreras de Madrid ¿verdad? sí bueno pues es cierto que en las carreras en las diferentes distancias del Grand Trail de Peñalara he hecho podio en todas en el de 60 no sé si fui primera o segunda en el de 80 fui la última que quedó primera o sea porque luego la carrera desapareció y en el GTP queda segunda yo ese año decía que quería ir a por Gema pero Gema es inalcanzable pero bueno también se podía poner mala y que fallara o sea nunca sabes lo que le puede pasar a la elite o que se tropiece en una piedra o algo pobrecita que no se haga nada pobrecita que no se me deseaba pero sí es que el mundo del trail es insospechable lo que te puede pasar en una carrera o sea que muchas veces simplemente estar ahí ya te consigues más de una vez se ha conseguido podio más y simplemente aguantando y entonces ahí tienes un buen palmarés ¿no? sí y nada ya bueno pues al final te enganchas corriendo y sigues corriendo claro ya vas pasando a todas las bueno todas las distancias no he hecho 100 millas sí que fui al UTMB pero abandoné por un error en la mochila bueno la cambié antes de salir me reventé las costillas o bueno los músculos intercostales pero sí que aposté o sea fui aumentando distancias y he estado en muchas o sea de las técnicas pues Grand Trilaneto en Andorra que he corrido mucho claro que ahora ya han pasado muchos años claro la primera carrera fue en el 2013 o sea la Transalpine creo que fue 2013 2013 desde entonces pues fíjate se ha podido correr y sí que es cierto que hay un momento en el que pues hará como 2017 hasta ahí estaba haciendo bastantes ultras y aparte con buenas con un buen rendimiento no soy élite porque mis condiciones a nivel fisiológico es cierto si yo comparo el consumo máximo de oxígeno que podemos decir que es un dato importante a nivel de rendimiento deportivo y eso al final naces o no naces más lo que pueda mejorar con el entrenamiento no tengo un consumo máximo de oxígeno como una chica élite ¿no? tengo un consumo máximo de oxígeno normal pero he entrenado muy bien o sea es cierto que los entrenamientos me los ocurra mucho entonces en carreras más técnicas y más largas siempre podía mejorar más en carreras cortas y más intensas menos y luego en el año 2017 ahí fue cuando un poco di el salto un poco o cambiar un poco de perspectiva bueno ya hacía esquí de montaña hacía también alpinismo de invernal me gusta mucho el invierno pero el esquí de montaña lo utilizaba más como para divertirme ¿no? como entrenamiento sí, no quería nunca pasar a la competición luego en el momento que te pones un equipo de esos que parecen que llevan nada, palos, quieres competir pero bueno al inicio era como no solo divertirme y no compito pero empecé más con el alpinismo ese año bueno yo ayudaba a Carlos Soria me llamó un día que quería que le ayudara con la nutrición y me pasó lo mismo al final dice eso o sea Carlos Soria nada menos nada menos aparte me llamó diciendo Belén no sé si me vas a conocer soy Carlos Soria y yo hombre pues sí te conozco me suena me suena de algo Soria, Soria, Soria entonces me vino la misma preocupación de hacía años cuando yo empecé con la nutrición deportiva a asesorar a deportistas de que yo no conocía ese deporte que yo no había estado 8.000 metros no me planté en ese momento irme a 8.000 metros del cero al nada pero sí que me planté a empezar a hacer altura y así empecé bueno pues empecé ya hice algún viaje a Alpes a hacer cumbres de 4.500 y luego al año siguiente tuve la oportunidad lo hablé con Carlos de acompañarles a él iba en aquel entonces seguramente a intentar el Dabula Guiri no me acuerdo pero en el 2017 le planteé que les acompañaban todo el trekking de aproximación y hacer el Islampic que es un 6.000 y me fui con ellos al trekking y a hacer el Islampic entonces durante aquel viaje pues yo después de cada día de trekking me iba a correr entonces Carlos me decía que yo estaba hecha para hacer altitud que se me daba bien que ojalá él me pudiera acompañar después a correr y fue él el que me animó a empezar a hacer cosas en altitud un poco más ligeras y rápidas y a partir de ahí pues empiezas a investigar empiezas con alguna carrera ves que existe que está la carrera de Monterrosa que le iban a hacer la primera edición yo estuve en la primera edición cuando la volvieron a hacer para celebrar fíjate no sabía que la del Monterrosa era carrera carrera oficial sí pensé que era un reto un reto individual de cada uno no pues hay una carrera sí y fui ese año fui a la vuelta pues al año siguiente fui a la carrera de Monterrosa con una compañera y después de esa carrera bueno seguí mirándose ¿cuánto tenía de desnivel? pues sale de Alagna que creo que son está a 1.100 y la cumbre en Cabaña Margarita está a 4.400 así que pues mil o sea 3.300 o algo así y vale hice esa carrera y luego busqué qué más carreras habían en en altura o sea carreras que estuvieran organizadas y creo que de ahí pasé que no bueno yo creo que la siguiente ya fue la de la del Elbrus o sea seguí entrenando creo que hice algún viaje en Alpes hice algo así pues hice en Montblanc pero realmente o sea las carreras esas en las que te metes o sea esto es prácticamente como una especie de kilómetro vertical pero con esteroides ¿no? o sea es como a lo bestia a lo bestia a lo bestia porque no es un kilómetro vertical sino son 3 o 4 kilómetros verticales y cruzando glaciares y con la peculiaridad de la altitud exacto y que vas por un glaciar tienes que ir con cuerdas entonces bueno de esa carrera ya me busco otra y yo creo que la siguiente o sea así que ahí entre medias creo que fue cuando me fui a hacer el Montblanc por aparte por la lista vio el Nasai que es una ruta bastante técnica también con un amigo que escala mucho y a la vuelta busqué más y salió la locura de los rusos y de los kazajos de los kazajos en Rusia la Elbrus Race que es una locura le llaman festival son 3 días era la primera carrera era la subida a la Elbrus desde la base desde el pueblo que no me acuerdo como se llamaba Azau creo Azau o sea era subida era subida no primero con esquís pero dabas una vuelta por los glaciares tal no sé qué y era una carrera de esquí de montaña yo jamás había hecho no había competido en esquí de montaña y no tenía equipo de competición pero yo me apunté total era una carrera que subía a la cumbre del Elbrus con esquís y que salías desde los 2000 metros hasta los 5600 y pico ahora no sé exacto la cumbre pero luego daba una vuelta por los glaciares tal esa carrera a los dos días tenías un kilómetro vertical o al día siguiente descanso al siguiente día un kilómetro vertical que subía hasta mitad de la montaña solo descansabas dos días y la hacías a pie desde la base hasta cumbre y yo me apunté a las 3 no tenía tenía que ir con compañero para hacer la de esquí no encontré compañero pero me fui allí a ver si me dejaban a unirme a algún equipo al final habían unos chicos españoles me uní a ellos y menos mal porque uno de ellos abandonó iba mal lento entonces yo terminé la carrera con el otro la del esquí de montaña hice esa barbaridad en 3 días se me dio súper bien quedé la quinta chica en la carrera a pie o sea quedé muy bien de la rusa no me sacó apenas la rusa que quedó primera no o sea las 5 primeras entramos muy bien y la verdad es que vi que sí que se me daba bien la altitud y aparte que fueron 3 días súper intensos y de ahí ya pues busqué otra carrera la última carrera que había que ya eso era una locura era la del Lenin Peak que son el Lenin a 7134 metros era ese mismo verano y me vine arriba 7.700 7.134 y pues bueno había una carrera pues yo consulté siempre le consulto a Carlos Soria Carlos ¿tú crees que yo puedo hacer esto? y me decía pues sí digo pues vale luego consulté con más gente me dijeron que ni de coña que esa carrera claro con gente que había estado en el Lenin amigos que no habían subido que no habían podido hacer cumbre que habían ido a una expedición tradicional y que no habían hecho cumbre que aquella carrera que la conocían pero que era solo para chicos que trabajaban en la montaña bueno allí o los conocidos como Serpas pues gente que va allí pasa el verano ayudando a clientes y luego la carrera pagan por al ganar entonces pues se apunta a la gente que está trabajando allí y la rusa iba la chica esta que había conocido en el Elbrus y yo me voy a apuntar pero sí Carlos Soria me dice que yo puedo y coincidían además que ellos ese verano iban al Lenin total que me fui a todo me he ido sola o sea al Elbrus me fui sola y al Lenin me fui sola aunque luego coincidí allí con Carlos y con otro grupo de Peñalaros y me apunté a la carrera y claro que la terminé y que de segunda sí y me fui a la carrera me hice la expedición porque la verdad eso son expediciones ¿sabes de dónde salía más o menos? ¿qué altitud tenía? pues el Lenin bueno el campo base está a 3.200 y luego el campo base avanzado está a 4.400 y salía desde los 4.400 desde el campo base avanzado a cumbre tú tenías para hacer eso nueve horas otros 3.000 metros solo que estás hablando de que llegas a 7.134 sí 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 brutal y aparte hay cosas que son otras mentalidades allí no te pedían material obligatorio nada en la carrera nada ahora simplemente que si hacías cumbre lo hicieras con bota sobre todo para si había premio económico si el que ganaba que podían ser los chicos que trabajaban en la montaña porque había uno que siempre iba en zapatillas claro está aquello lo conocen mucho que si llegabas o sea que para que te la dieran como válida tenías que ir con bota con una bota de verdad ¿sabes? no te podías permitir subir y era el único requisito ya el resto que lo hicieras como te diera la gana y así fue fue una carrera pues una locura o sea de hecho hay como dos teorías ¿no? lo de la lo de que que cada uno que se va a la montaña debería de ser responsable de sus propias cosas y dices pues mira yo no pongo material o al contrario ¿no? es decir vamos a ver vamos a intentar que no se que no pase nada que se escugurcien y que les pase nada y entonces vamos a darles un listado de lo que necesitan bueno esa parte es que claro hay gente bueno había mucha gente apuntada de hecho veías gente en el campo base que decías de mí también lo pensaban en el campo base yo era la comidilla de los españoles que andaban por ahí de expedición de hecho hubo yo tuve ahí un poco mal rollo porque había un grupo que no como que bueno sin más ya está pero que hablan de que esta chica que hace aquí sola pues mírala va a hacer esto no sé qué y eran y luego al final llegaban eso y a mí estando sola allí como que te haces pequeña o sea dices hostia en la que me he metido o sea que lo estoy viendo que es una montaña llena de grietas que no estoy hablando de una montaña de que es una montaña dura pero bueno yo me curré mi expedición no pagué ningún portador me porté mi mochila de 20 kilos de 25 kilos me monté mis campos de altura sola si tenía que pedir ayuda la pedía pero que me lleve todo conmigo necesitas unos campos necesitas una estrategia para que matar sí claro y esa era mi estrategia aparte que no tenía dinero de hecho yo quería fui y esto lo comenté aunque suena así dije yo voy a ganar los mil euros digo de primera a segunda o tal pero yo voy a ganar los mil euros digo esto no me va a gastar en el viaje prácticamente nada pero luego la organización me facilitó un poco todo y yo no tenía o sea ni quería pagar portadores porque yo decía digo a mí me decían sin portadores no lo vas a hacer digo si no puedo portearme una mochila de 20 kilos a 5.500 ni a 6.000 metros digo vosotros creéis que yo voy a subir de 4.500 a 7.134 el tirón ni de coña digo entonces si no me puedo montar los campos de altura no lo hago o sea no haré la carrera o la haré sin haber aclimatado pero ya veré yo hasta donde mi cuerpo o mis capacidades pueden con ello entonces luego te vas dando cuenta que joder yo llegué fuerte yo entreno mucho que llegué muy fuerte y que me iba montando mis campos de altura que me iba bien luego allí bueno Carlos y el equipo de Peñalaros siempre lo cuentan que flipaban conmigo porque estaba haciendo series yo como haciendo series como si estuviera aquí en una cuesta en el puerto de Navacerrada de hecho me la medí y decía joder las series son a la misma velocidad que en el puerto de Navacerrada digo estoy bien eso a 5.000 metros y la verdad es que se me dio se me dio muy bien y el día de la prueba pues disfruté o sea con el miedo de la incertidumbre de qué va a ser de cómo va a responder el cuerpo a esa altitud porque nunca lo sabes y ostras estabas viendo estando allí se mató gente se mató un ruso del ejército que era un tío o sea que al final el mal de altura te da y tampoco yo el miedo era decir ¿y cuándo te empiezas a enterar que estás mal y no respondes? porque claro allí no llevamos ningún localizador de nada digo a mí me da un mareo me caigo de la arista y me caigo una grieta y se van a enterar al día siguiente de que yo he desaparecido de la montaña y entonces era el miedo a cómo voy a responder en altitud y cuándo sé yo si realmente me tengo que dar la vuelta o no me tengo que dar la vuelta o cómo gestiono esa sensación pero bueno ahí la verdad es que me fue bien ¿cuánta gente había en competición? pues ahora no me acuerdo lo tenía apuntado pero habían o sea inscritos habían bastantes pero la realidad es que luego solo salimos a la yo creo que solo terminamos 14 y realmente a la salida de todos los inscritos que habían creo que nos pusimos en arco de salida a la mitad o sea hubo gente que llegó al campo base estuvo ahí unos días y dijo que a qué barbaridad se había apuntado y se no ni salió sí sí claro que no es pero estamos hablando de a lo mejor 40 personas sí 40 personas habrían apuntadas y saldríamos terminamos 14 saldríamos a lo mejor 20 no me acuerdo lo tenía por ahí o 33 sí no era para hacerme una idea de qué cifras mueve una carrera semejante porque eso es que estamos hablando de una auténtica locura sí sí no sé si la siguen haciendo yo creo que no la hicieron al año siguiente pero ya no sé si ha habido otra edición no lo sé y salís todos juntos sí así que bueno a partir de ahí ya pues he seguido haciendo cosas bueno algunas cositas algunas cositas a ver porque es que luego lo que es una carrera organizada de alguna manera porque realmente una carrera como esa del Lenin o sea no sé hasta qué punto la organización puede hacer algo porque estás hablando de desde 4.000 metros hasta 7.000 o sea que no tienes puntos de avituallamiento no tienes nada bueno sí que hay había un punto a 4.500 no a 5.500 el primer punto en el campo alto ahí había un punto y luego había otro a 6.100 y había un control a 6.500 a 6.500 era el último punto donde te veían la cara y ahí te tomaba te decían ¿estás bien? sí puedes seguir pues ya seguías la técnica era ¿estás bien? sí vale constante no me midieron pero mira porque ahí ya cogen la arista y la arista hasta cumbre la arista cimera muy larga o sea en el Lenin el problema es que te tiran mucho tiempo no te sé decir horas pero te tiran muchas horas entre los 6.500 y los 7.100 o más bien entre los 6.900 y los 7.100 hay una arista muy larga y se hace o sea estas muchas horas a una altura grande pero a 6.500 había una persona y luego en cumbre también porque te controlaban que llegaras en menos de 9 horas yo llegué en 9 horas que menos mal que estaban allí digo si no me la dan por valida encima me muero que estaba allí el tío y me calcularon que llegué y ya ellos se fueron pero ya había un señor allí a 7.000 metros con una carpeta y un crono o algo sí, sí, sí que están por eso te digo el tema de los rusos y los kazajos bueno que sí, sí es otra joder qué nivel sí, sí bueno y entonces luego lo que es una prueba organizada como que te sabe a poco y entonces te dedicas a hacer retos a hacer retos personales bueno, sigo corriendo sí lo que pasa que bueno me llama mucho la altitud porque te das cuenta de que de que al final hay una parte genética también en la adaptación a la altitud y que yo se la tengo y se me da bien eso te lo iba a preguntar o sea tú lo has mencionado hace un momento lo de por ejemplo el V o Max o algo por el estilo que no tienes tú el V o Max de una persona de una competidora de élite tú crees que o sea eso es una certeza ya el hecho de que el campeón se nace a ver o sea sí yo creo que sí hay muchos hay muchos determinantes del rendimiento deportivo de hecho ahora sabemos que el mayor determinante no es el V2 más pero tienes que tener un mínimo vamos a ver o sea alguien con V2 más una chica con 40 de V2 más no va a hacer nada yo tengo bien entrenada lo máximo que tenía ha sido 53 eso depende del peso de la edad con la edad lo vas bajando pero claro si vamos a alto rendimiento pues te vas a encontrar a chicas de 62 63 65 yo no tengo esos 65 no porque no quiera y porque haya entrenado peor que ella no los tengo porque genéticamente no los voy a tener nunca y el entrenamiento eso no lo va a cambiar y eso o sea cambia ahora no te sé decir el porcentaje me equivocaría pero sí que hay una sí que hay una mejora con el entrenamiento ¿vale? pero puede ir un 15 un 20% yo esa mejora ya la he tenido o sea me refiero que no es porque vaya de hecho otro determinante del rendimiento es donde se encuentra el segundo umbral ventilatorio que es donde empezamos a consumir más hidratos de carbono y a producirse ácido láctico yo ese punto lo tengo pegado al V2 Max es decir que es que no puedo desplazar más o sea a nivel de entrenamiento estoy muy bien entrenada es a lo que o sea y por eso también o sea sé que estoy bien entrenada pero mis capacidades son las que son puedo mejorar algo pero tengo un límite de mejora ¿no? en ese punto sobre todo en intensidad en larga distancia pues ostras si yo consigo mantener una velocidad mi máxima velocidad mucho tiempo pues oye podré mejorar ahí ¿no? pero bueno que sí que hay un determinante genético muy importante hay gente que son portentos fisiológicamente pero que no les da por entrenar pero eso es el problema de esa frase es que es muy peligrosa porque como como que facilita a la gente decir bueno yo es que como no he nacido para esto yo me puedo relajar y tal no no lo que hay que hacer es seguir entrenando seguir empujando y seguir intentando pues como yo tener un buen rendimiento pero no pretender competir con gente que o sea con unos ritmos o sea yo no voy a bajar para mí el mejor ejemplo es la maratón de alfalto ¿vale? porque es como una prueba muy medible o sea tú en una maratón de alfalto la tienes bien preparada y sabes o sea y de hecho me encanta a nivel fisiológico y nutricional saber que vas a clavar tu tiempo yo voy a una maratón y jamás se falla en mi tiempo en una maratón de alfalto yo no puedo bajar de tres horas o sea digo no puedo yo me acuerdo que cuando me hacían pruebas de esfuerzo hace tiempo el médico siempre después de sacarme sangre me decía tú puedes correr una maratón de asfalto en no sé cuánto y me daba normalmente lo puedes clavar me daba una cifra muy precisa y tal pues eso al final sí porque te miden la cantidad de lactato que acumulas en sangre y saben a qué más o menos cuánto lactato tú puedes tolerar y cuál es tu máximo estado se llama máximo estado estable de lactato y a esa velocidad podrías mantener constante una maratón entonces es una prueba muy fisiológica y que si la entrenas bien a ver te puedes caer también en una maratón o ponerte malo pero cumples con los ritmos yo estoy en el límite digo que no puedo no lo sé a lo mejor si me dedico dos años a preparar solo maratón pero ya y con mi edad no a lo mejor lo hubiera hecho con 30 hubiera bajado de 3 horas pero muy pelado y ahí está o sea las chicas elite cualquier chica ahora elite de carreras por montaña te hace 2.40 y no es porque hayan entrenado seguramente lo preparan con menos yo tengo 3 horas 17 iba a 3 horas 10 podría estar ahí a lo mejor 3 horas 05 podría ajustarme en una maratón pero sabes entonces bueno hay una parte que sí que es genética por mucho que yo me mate a entrenar y entrena a lo mejor igual que ellas que bueno esa parte es importante y por eso venía lo de la altitud que yo creo que a nivel de altura y ya no sé la parte genética cuánto es pero estoy segura que también me adapto bien a la altura puedo llegar un día y adaptarme mal eso claro como todos me pude ir a una montaña con confianza y en ese día pues que me dé mal la altura y adaptarme mal pero bueno pues sí me dio por seguir haciendo alpinismo montañas más o menos altas y como ya se habían acabado las carreras pues tenía que buscar y hacerme yo mis retos de subir y bajar rápido ¿y cuál es el primer lío en el que te metes? después de eso el de Nali no después de eso ¿dónde me voy? ah no al Cotopachi a Ecuador a Ecuador creo que fue el primer intento sí yo creo que sí ahora no sí yo creo que sí me fui al Cotopachi porque veo bueno al final por temporada ahí me podía acompañar Rafa mi pareja y era cuando él tenía vacaciones miré qué montañas podía ir y al final Ecuador era un clima que podía ir en esa fecha que era un poco antes de Navidad mi objetivo era hacer Cotopachi y Chimborazo Chimborazo no pudimos fue el año que murió tanta gente hubo avalanchas y estuvo todo el tiempo mal tiempo pero en el Cotopachi sí que sí que ha puesto por el récord que lo tenía Daniela Sandoval la chica que aún sigue manteniendo el récord en el Aconcagua y y fui a por el récord ese fue antes sí yo creo que sí y después ya pues ¿y cómo fue la cosa? pues en el Cotopachi también curiosa porque ¿te la cuento? claro madre mía pues en el Cotopachi bueno la historia es que primero fuimos aclimatamos por unos volcanes de por allí y hice cumbre con Rafa que la montaña estaba perfecta para el récord o sea porque es que estaba o sea con la huella como muy marcada para ir con microcrampones fácil tal estaba perfecta pero estábamos sin aclimatar hicimos la montaña muy bien la hicimos desde o sea bien en buen tiempo y tal ninguno de los dos se puso mal llevábamos cuatro días haciendo montaña y el Cotopachi son 5.800 pero claro yo no estaba preparada para el récord hicimos cumbre y nos íbamos pues nos íbamos a hacer el chimborazo a hacer el cayambe a hacer otra montaña de saltas de allí entró un marrón de mal tiempo brutal mucho mal tiempo hicimos una carrera por allí también que organizaba Nicolás Miranda que es un guía muy famoso de allí también que ha hecho algún 8.000 y bueno yo había contacto con Nico para que él me acompañara el día del récord ¿vale? porque Daniela Sandoval había ido con Nicolás Miranda y yo claro yo la montaña el Cotopachi no lo conocía pero no dejaba de ser una montaña con glaciar donde hay grietas y donde pues tienes que tener una mínima seguridad o sea hay montañas en las que puedo ir sola y otras montañas en las que no se puede ir solo ¿no? por simple seguridad ¿no? entonces yo allí tenía contaba con que me acompañara un guía para la zona del glaciar poder ir atada y pues evitar el mal trago de carta a una grieta o y yo poder ir con micro crampón ligera como tienes que ir en un récord ¿vale? bueno pues pasa todo el tiempo entra un marrón de tiempo o sea lo único que nos hace es llover 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 el chimborazo aludes gente muerta bueno que si cierran el refugio no pudimos hacer ninguna montaña más fuimos al Calle Ami tampoco y yo desesperada me mordió un perro porque en el único sitio allí para irte a correr a un parque natural tienes que pedir permisos entonces en el pueblo salí a correr un día y matas con un perro o sea no es fácil en esos sitios salir a correr como si sales aquí a la calle es curioso pero es así y ya yo estaba de muy de bajón pero le dije a Rafa bueno tío digo aún venga quedan unos días pues nos vamos al Cotopachi y digo ya a ver si joder hay una ventana de tiempo yo con toda la confianza yo había quedado con Nico en que él me iba a acompañar vale pues domingo o lunes el día que fuera yo me volvía por la tarde a Madrid vale cogíamos el avión a las 7 de la tarde o algo así pues ese día hice el récord por la mañana vale o sea fíjate el límite limitísimo o sea pues el día de antes nos vamos al Cotopachi a un refugio que hay más abajo a la entrada del parque como un hotelillo y yo ahí hablo con guías y me o sea daban la noche despejada la primera noche que daban despejado nadie había subido a la montaña no sabían cómo estaba la montaña de nieve ni nada pero daban despejado y yo hablo con los guías y los guías me dicen que van a salir vale yo hablo con Nico y me dice Nico cuando yo había quedado que sí que si daba un buen tiempo me acompañaba que la montaña no está para récord que mejor me baje a o sea que mejor nos tomamos un café que me vaya a Madrid o sea que mejor nos tomamos un café y que me vaya a Madrid que la montaña no me quiere recibir entonces bueno todo esto yo ya camino de la montaña yo había quedado con él o sea el día antes no me había dicho que no yo ya iba camino íbamos en el coche del coche alquiler que teníamos camino de del sitio este y es que recuerdo que me tuve que dar la vuelta con Rafa y le dije a Rafa tío que no me acompaña digo que no va a venir y dice ¿qué dices? digo no no que me está diciendo que me tome un café y que me vaya a Madrid digo yo voy a salir digo si los guías salen o sea porque eso me enteré después lo he contado un poco al revés digo si hay gente que sale a la montaña yo voy a salir digo entonces digo vamos a volver a donde estábamos durmiendo digo voy a coger los crampones de verdad porque yo iba al micro crampón digo voy a coger el lugar de zapatilla yo iba con zapatilla y un micro crampón digo vale pues voy a coger la botita de Salomón y el crampón un crampón que tengo de más duro y el piolé vale volvimos y lo cogí porque yo dije yo quiero salir vale entonces nada volvimos lo cogimos iba hablando por el por whatsapp y que no vino no no vino vale llegamos al sitio este los guías salían entonces me dijo uno de los guías dice yo lo único que puedo hacer es dejarte una radio aparte no teníamos coche para que a mí me bajaran porque el hotel estaba ya en medio del parque a mí me tenían que bajar a la entrada del parque para hacer el récord vale nadie me podía bajar bueno ya fue ahí un jaleo yo contaba con la asistencia de este guía al final el que trabaja ahí en el hotel pagándole me hizo el favor de no dormir bajarme a las 3 de la mañana a la entrada del parque Rafa subirse al otro refugio y el guía me dijo mira yo te dejo una radio yo no iba a ni radio dice yo te dejo una radio dice y te vamos contando dice tú cuando llegues al refugio que el refugio estaba a 4.500 que aún no entras al glaciar hasta el refugio es pista una pista de por una pista son 14 kilómetros dice hablamos y te contamos qué tal está la montaña si hay riesgo de alude si hemos llegado a cumbre si hay un metro de nieve lo que sea dice y te vamos informando de cómo está la montaña yo como ya había hecho la montaña y no era una montaña técnicamente difícil ni ni grietas de estas que ocultan ni nada dije joder si hay huella de por la mañana digo pues yo porque no voy paso a paso si en un momento no lo veo me doy la vuelta no pero yo aparte acojonada porque no sabes lo que te vas a encontrar y joder de ir tranquilo claro sola de ir tranquila con una seguridad a tener que cambiar mi cabeza de tal pero yo le dije a Rafa tío yo voy a ir paso a paso llego al refugio de hecho cuando llegué al refugio Rafa estaba allí con toda la ropa para yo cambiarme de material y digo qué te han dicho y dice no que la montaña está algo cargada hay unos chicos que han bajado pero que está bien que la gente ha tirado para cumbre entonces yo ya luego por la radio llamé a estos chicos que estaban arriba no que vamos para cumbre y digo venga vale pues salgo y salí con todo mi equipo con las otras botitas más duras mis otros crampones casco yo casco por si porque se me ve con el casco digo por si me caía una grieta mi piolé lo llevaba todo el arnés puesto por si me caía que me tuvieran que sacar y salí hice cumbre y bajé o sea claro y bajé el récord de subida y de bajada así que súper contenta porque se dio súper bien y luego encima para mí fue mucho más satisfactorio hacerlo así que haberlo hecho con guía porque realmente era una montaña pero yo cuando quedé con él tampoco sabía cómo era la montaña que era una montaña que a nivel técnico para mí estaba bien hacerlo así o sea porque no había peligro de a ver siempre te puedes equivocar de ruta pero ya la había hecho había conocido sabía por dónde tenía que ir y la montaña bueno pues no era una montaña que a nivel técnico para mí se saliera de lo que pudiera hacer sola no estaba creo que asumí unos riesgos normales o sea que realmente la planificación es intensa porque tienes que hacer una planificación muy estudiada antes pero luego lo que es importante es la adaptabilidad también o sea que tienes que saber reaccionar según las cosas que te están pasando claro y sí que es cierto que fui durante la ruta en la incertidumbre ¿no? de ¿sabes? en la primera zona era todo hielo la huella no se veía porque la huella son los crampones pinchados entonces no veía muy bien por dónde y lo recuerdas pero joder había estado una vez en la montaña es un glaciar es una maliciosa ¿sabes? entonces vas ahí con pierde plomo la zona donde había más nieve ya te lo vas pensando luego ya empiezas a ver a la gente que está bajando y tú estás subiendo y todo el mundo aparte ya saben de ti te están animando que sí que tal y pues ya te vienes arriba y ya subes por arriba había mucha nieve sí que es cierto que no estaba la montaña para récord no estaba como el día que yo lo hice pero bueno por eso todavía me llevé mejor de decir joder he estado con nieve por debajo de la rodilla que cuesta mucho más en la parte alta subir y arriba de hecho tengo un vídeo que me grabé al revés no se ve nada porque estaba la nube metida en la montaña o sea tampoco hizo un día espléndido pero bueno salió y salió bien y súper contenta por eso por haber gestionado esa situación también que no es una situación fácil o sea que súper bien bueno bueno y entonces ahí te empiezas te vienes muy arriba y empiezas a no vengo arriba pero sigo mirando montañas sigo pensando en montañas la siguiente fue el de Nali el de Nali que es allá son palabras mayores ahí sí que necesitaba una compi digo compañera porque quería que fuera una mujer o sea al final es así o sea yo si me voy con un chico independientemente de que esté igual de fuerte el chico siempre va a haber una comparación de que de que de que a lo mejor el chico está más fuerte que la chica ¿no? entonces yo quería que al final fuera alguien que que realmente las dos tuviéramos las mismas capacidades tanto a nivel de transportar un trineo de 50 kilos que hemos llevado las dos de carga y y al final también al final de preparación ¿no? y de con el de Nali pero el trineo lo utilizas para montar los campos para montar los campos y llevar nuestro entonces Peñalara mi club organiza una expedición para celebrar el 50 aniversario de la primera de la primera expedición española al de Nali y digo ostras que mejor oportunidad que celebrar el 50 aniversario que con un récord en la montaña claro y ahí ya fue donde me moví para bueno entre conocidas yo a Naya Quincoses fue la chica que vino conmigo es una gran esquiadora esta sí que es una super élite super élite de esquí de montaña bueno había coincido con ella en alguna carrera la había liado ya para alguna otra cosa y la llamé tiene tiempo tenía tiempo disponibilidad y tal y me dijo que sí y ahí nos hay que nos pusimos a preparar la expedición el de Nali ya es es una pedazo de montaña o sea sobre todo no por lo que por lo que implica que te llegas allí a Alaska aparte a Alaska te deja un avioneta en medio del glaciar luego además me han contado que luego hay que desplazarse muchísimo ¿no? porque para llegar a la base de la montaña ¿no? sí bueno claro sí te dejan en el glaciar que es el campo base inicial pero son la verdad es que no me acuerdo ahora son muchos kilómetros son muchos kilómetros a lo mejor son 30 hasta llegar al campo alto al medical camp a 4.500 o más o 35 es que no recuerdo ahora mismo a lo mejor por ahí pero claro si a ti te deja la avioneta te suelta la avioneta ahí en medio del glaciar a 2.000 metros 2.000 metros pero ya es un glaciar brutal o sea es que allí la sensación era de mirar al infinito y no ven nada o sea solo ve glaciar 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 y glaciar o sea no ves el verde ¿no? entonces eso te impacta mucho ¿no? y las sensaciones esas de que te descargan allí tu trineo tu mochila y dices ya está vengo para unos 18 días llevo 50 kilos encima y ya no sé lo que va a pasar de mí o sea es que no hay nada allí no hay nada no hay nada no es como en un campo vas a una montaña de 8.000 metros o de que tienes cocinas tienes tal no allí ya es todo lo que llevas tú en tu trineo y ya está ya estás en Alaska o sea sabiendo la que te puede caer que lo primero que te informas es que allí un temporal malo pues te tiras días dentro de la tienda de campaña que puede ser que te quedes atascado en la montaña entonces tú en cada campo tú vas avanzando con el trineo hay varios campamentos donde va parando la gente que más o menos todo el mundo para en el mismo sitio pero tú en esos sitios tienes que ir haciendo agujeros en el glaciar y dejando un depósito de comida por si de bajada te quedas atascado y no te queda o sea te entra un marrón de tiempo y tú te tienes que quedar en la montaña tienes que sobrevivir y comer joder claro los peñalaros hace 50 años se quedaron atascados pero en el campo base y contaban eso se quedan sin comida o sea al final se pasa mal si no pueden ir a sacarte de la montaña por temporal tú te quedas allí sin comida y sin nada y tú tienes una cita con el avioneta para que te vayan a recoger en tal fecha a los llamas sí porque abajo tanto en el campo base a 2000 metros como a 4500 ahí está el ejército está el ejército hay una sí hay los rangers allí hay una cuadrilla de rangers que están también en comunicación constante con las avionetas y por si pasa algo en la montaña y arriba 4500 hay un médico hay unas tiendas de campaña ellos están ahí alejados pero sí que está esto que hace 50 años no existía ni eso claro ahora por lo menos existe eso y esa petición fue muy chula no conseguimos el récord pero sí que hicimos cumbre y el día del récord la putada es que no tuvimos mucho tiempo de descanso o sea bueno no tuvimos tiempo de descanso hicimos cumbre nos bajamos el mismo día de la cumbre con los 50 kilos al base descansamos solo al día siguiente y al día siguiente tiramos por el récord porque ya estaba nevando todas las tardes entonces ya entraba llevábamos 12 días de buen tiempo y anterior ya llevábamos un anticiclón de 20 y ya decían que iba a entrar el marrón y los compañeros todo Peñalara se iba o sea nosotros no teníamos otro día y fue un día duro hubo que abrir mucha huella arriba Naya no tuvo un día no tuvo el día yo al final no sé cuando llevo aparte yo estaba más concienciada mucho más del récord que ella yo ya como que la tiré ya hemos hecho cumbre ya no pasa no era su objetivo principal y yo creo que eso también al final a nivel mental a uno le merma independientemente de que el día fue muy duro hubo que abrir huella y ella 5500 o sea es que no daban ella sale en un vídeo nos estamos comiendo una tortita de Nutella riéndonos pero ella ya iba muy muy detrás y me decía es que se me han derretido las piernas no puedo más Belén o sea ahora ya o me bajo yo y sigues tú pero ya sabiendo que iban a haber tormentas ahí ya somos dos personas o sea no hay más y nos quedamos a 5500 y tan a gusto tampoco pasa nada nos pegamos la esquiada padre bajando porque había mucha nieve toda la nieve que tuvimos que abrir huella subiendo bien y fue una experiencia súper chula ¿lleváis esquís? sí sí llevamos con esquís lo que pasa que no llegábamos a cumbre con esquís lo dejábamos en antes de la última hay una subida un collado de 5500 pues a lo mejor se quedan a 5300 así los esquís se quedaban ahí porque luego había una zona que tenía mucho hielo azul para aprovecharlos para la bajada o algo así hay gente lo más cracks y de hecho era la idea de algunos peñalaros de subir con esquís a cumbre para bajar por un corredor hay varios corredores que se pueden esquiar pero tienen que estar muy muy bien en buenas condiciones para poder bajar de cumbre esquiando y yo mi nivel de no era tanto y eran corredores había mucho hielo de los días anteriores había nevado algo pero abajo era hielo azul o sea te vas a vamos eso así que bueno oye pero fue una excelente celebración de 50 aniversario y todos los peñalados hicieron cumbre o sea que cabía por ahí del equipo pues ya está bueno no sé lo bueno o lo malo de buscar un récord es que no siempre lo consigues o sea que yo creo que la experiencia te la llevas y seguro que tu amistad con tu compi pues se mantiene y soy súper amigas así que no sé yo a ver yo no tengo esa competitividad innata que muchos deportistas tienen entonces a mí a mí no es sabes a lo mejor hay otras cosas que las valoras más pero bueno sí siempre cuando buscas un récord lo lógico es que a ver y tampoco ya no es solo el récord o sea al final bueno en estas montañas había ya un tiempo de una chica y quieres ir a mejorarlo por supuesto pero era también el tema de o sea a mí me hace mucha ilusión hacerlo del tirón o sea es que me apasiona o sea sobre todo porque sufren mucho menos a nivel fisiológico de hecho en el Denali tampoco dormimos en el campo alto y nadie me preguntaba ostras Belén tú estás segura que no hay que aclimatar digo tía que no que nosotros estamos muy bien preparadas para no dormir ahorrarnos ese campo alto entonces si tú eres capaz de hacerte una montaña desde el base hostia es que te ahorras penurias entonces es verdad y a nivel fisiológico o sea me llama mucho la atención claro que tienes que aclimatar antes pero si eres capaz de hacer eso mi idea es claro ojalá ahí pueda llegar a un 8000 pues si eres capaz de hacer eso es que te ahorran mucho te ahorran muchas penurias es verdad y luego te metes en más líos porque o sea no contenta en la concagua tal pero en la concagua has conseguido el récord o no no ahí me puse también me fui sola y hubo un problema ya mayor ahí lo paso un poco mal porque me quedé sin vista en un ojo mi ojo está bien pero en Alpes en el hebrero anterior me había quedado sin vista por una pequeña congelación y yo creo que me afectó me afectó la noche el aire seco eso sí que es cierto que salí con el ojo muy rojo porque me lo miré en el refugio abajo y yo me miré al espejo y dije como llevo el ojo Belén pero vamos que era lo último que me esperaba porque llevaba los pies y nos dan pollas del día 15 de reventados o sea me esperaba cualquier cosa de los pies que me había hecho yo y una minicirugía quitándome un ojo de gallo de esos que llaman bueno iba a los pies y no pensaba que me iba a quedar y me afectó mucho o sea llegué estaba fatal llegué al o sea salir a es que no sé me quedé sin vista las tres horas y medio así de empezar a correr en la peor zona le llaman playa ancha es una por donde baja el río del glaciar aparte que estaba súper crecido cuando yo lo hice me colé dentro del río me mojé hasta la cintura y el ir con la sensación de tú te quedas sin vista en un ojo por la noche con un frontal puesto o sea no se lo deseo a nadie o sea lo pasé fatal me desorientaba totalmente y no llegaste a la cumbre llegué al campo base me allí aparte me tiré el café encima me había dejado la gente del campo base algo para tomar seguí o sea recuperé un poco pero me costó ya estaba o sea iba desorientada ya mal cuerpo porque y me desoriente mucho por la noche ya no me encontré bien lo intenté llegué a 6.200 me quedé a 6.2 y tengo un vídeo o sea cuando le escribí a Rafa Rafa me decía no me lo puedo creer que vayas a abandonar si vas en tiempo digo si sé que voy en tiempo digo pero es que soy yo que no o sea no daba pico en bola o sea me quería tumbar y dormir y era todo el rato estar ya bueno con mal de altura fatal pero llevaba fatal desde lo del ojo y no llevaba mal ritmo en altura pero bueno esas situaciones son un poco lo que te hacen luego que a lo mejor la cosa acabe peor entonces es mucho mejor ir por el seguro y decir mira vamos a sobre todo acá arriba lo que más miedo me daba es que en el momento te metes en bueno hay una zona de la concagua la concagua es una montaña que está súper deshecha vale y tiran piedras de hecho hay gente que se la cortan las piernas a mí lo que más me daba miedo era la gente o sea porque yo al final yo podía avanzar un poco y sabía que aún me quedaba una escapatoria para bajarme por un atajo que había y que me hubiera gustado llegar ahí bajarme por el atajo pero ya empiezas a pensar o sea ya era joder ya voy no voy mal pero voy media hora más tarde ya la gente va a estar donde yo no quiero que esté la gente que van a estar por encima de mí para tirarme piedras y yo llevo poca cuando tú no estás al 100% de reflejos una piedra grande que no te apartas se te va la vida ahí ya empecé y ya me empecé a rayar por eso es decir es que ya entro en un momento yendo sola que no me apetece porque yo no tengo reflejos y ya está me di la vuelta y me volví me tuve que pegarlo porque allí sí que es largo me tuve que pegar toda la bajada sin pies llenada de ampollas enfadada porque no había hecho el récord viendo mal cagándome todo pero ya está otra pregunta bueno pero eso eso lo tienes ahí yo creo que eso no tienes ninguna intención de abandonar tus proyectos de montañas ¿no? por lo que no sé si volvería a los mismos porque al final yo cuento con que me lo pago todo claro y no es lo mismo que cuando a un deportista le financian dale entonces me preguntan ¿volverás a la Concagua? me anima me digo pues depende si al final alguien me pone la pasta a lo mejor vuelvo si no pues a lo mejor me voy a otra montaña tampoco es algo que ¿sabes? me hacía ilusión hacerlo del tirón claro pero lo mismo hice cumbre tengo la cumbre oye pero hablando de hablando de montañas hay un proyecto que me mola mogollón que estás tú metida ahora y que bueno de alguna manera también tiene estar relacionado con la montaña ¿no? porque me aburría pues bueno no sé si me aburría no sé eso ya o sea a mí una persona como tú lo de me aburría creo que es lo único que no te pasa a ti que te aburres o sea bueno pues el proyecto si el proyecto se llama Napurna ¿no? ¿ves? se llama Napurna y es algo curioso porque no tiene nada que ver con mi mundo que sé bueno tiene que ver con la nutrición de alguna manera madre mía que si yo diga que estamos elaborando un vino bueno yo tengo una finca o sí una finca familiar y bueno por temas familiares me he visto inmersa en ese proyecto llegó la pandemia yo cerré mi clínica me fui al Mansa te encuentran que te metes poco a poco te metes en la agricultura al final te quedas gestionando la finca metiéndote de créditos hasta no sé dónde porque la agricultura está fatal y una vez dentro tengo que salir entonces para rentabilizar la finca la finca son unos viñedos son unos viñedos viejos ¿no? la única escapatoria que me quedaba era plantar viñas nuevas que den más dinero más rentabilidad y aún así no cubro gastos y el año pasado la bodega que me compraba la uva me apretó me apretó me apretó como pasa con todos los agricultores y al final te dije vale pues me quedo yo la uva y me busco la vida y ahora me he visto que poco a poco me he metido me he quedado me ha elaborado el vino un enólogo y ahora estoy en ese proceso de el vino está elaborado buscando la financiación final para poder embotellar el vino y es un proyecto muy chulo porque he relacionado bueno el vino se llama Napurna que todos sabemos que es una de las montañas de 8.000 metros pues más peligrosas o más arriesgadas y lo comparo con el riesgo del emprendimiento al final ostras parto de un proyecto con una situación económica muy muy mala la agricultura está fatal o sea la bodega es que ganan dinero porque tienes o sea hay gente ya habló de bodegas grandes que tienen viñas pero el agricultor es el que está mal el agricultor que realmente trabaja la tierra y no tiene bodega entonces la agricultura está fatal y bueno pero es un proyecto chulo me gustaría sacarlo adelante y tener un vino aparte bueno pues con todo el tema del cuidado a las tierras un vino sostenible ecológico y con ese nombre y con la relación que tiene con la montaña en un vino muy puro con poca intervención que no va a pasar por madera que también es algo característico para sacar toda la pureza y los aromas de mi viña pero tienes una frase debajo de Anapurna que es lo que dice la frase esa ah bueno claro la frase vamos a decir como el eslogan es diosa de las cosechas o te refieres al otro diosa de las cosechas porque has puesto esa frase muy bien por acordarte claro porque diosa de las cosechas es el significado en sancristo de Anapurna y entonces toda la relación que tiene para mi la diosa de las cosechas de nuestra cosecha es la garnacha tintorera que es nuestro tipo de uva que bueno toda la relación que le he podido dar al nombre del vino a mi proyecto y tal creo que tiene mucho es un vino con alma y otra de las frases que había no es un vino para aquellos que aprecien el riesgo del trabajo hecho a conciencia ¿no? por todo lo que supone bueno pues el hecho de superar tanto dificultades en el día a día dificultades en el emprendimiento relacionado con con la agricultura ¿no? con con la montaña al final al final lo que te gusta a ti es meterte en líos el riesgo el riesgo o sea claro estoy ahí siempre en la cuerda floja valorando un poco ahora estoy creo que estoy en un momento muy crítico ¿sabes? en esos momentos que dices abandono o puedo tirar a cumbre con el proyecto del vino en la cuerda floja estoy en ese punto y valorando muchas cosas con muchas reuniones estás en el anaburna antes de llegar al atajo y diciendo a ver qué hago yo tal en el cuello de botella ese que le llaman tal en el cuello de botella ¿no? sí así que bueno pero espero que brindemos en unos meses con Vivino yo creo que sí yo creo que es como tiene que terminar esta historia por lo menos con un brindis apoteósico sí ojalá ojalá sí va a terminar así bueno oye yo yo me quedo aquí con esta historia por ahora pero yo creo que vas a tener que venir más veces porque de nutrición no hemos hablado es que no hemos hablado de nutrición no hemos hablado de tu última expedición o sea es que hay un montón de cosas que se nos han quedado en el pintero pero bueno como larga vida al podcast este out entonces pues vamos a vamos a hablar más veces pero por de pronto nos quedamos aquí para no hacerlo excesivamente largo con Belén Belén nutricionista montañera batidora de récords batidora de récords queda fatal pero bueno es el nombre que ha sonado fatal pero bueno y enóloga bueno no enóloga vinícola viticultora viticultora o viñadora que mola más ese término viñadora eso es un tema que existe en serio es un término que existe viñador viñadora sí bueno pues con Belén viñador nos quedamos aquí a ver a ver si disfrutáis de este podcast y a volver a tener a Belén aquí con nosotros muchísimas gracias muchas gracias Carlos yo Gracias por ver el video.